Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal y miren, les voy a mostrar donde ando el día de ahora. Hoy es sabadito y nos venimos a pasear. Miren, ahorita les muestro, andamos acá por Campo Verde, Arizona y vamos a conocer un lugar que se llama El Castillo de Montezuma y creo que está por allá, por arriba. Pero ahorita vamos caminando hacia allá y miren aquí esto es lo que vamos a ir a ver. Ay, miren qué bonito, creo que está allá arriba. Pues miren qué tan bonito se ve este lugar y ahí se puede alcanzar a ver lo que llaman El Castillo, pero en realidad no es un castillo. Así le pusieron por la estructura que tiene, como que sí tiene parecido a un castillo. Y se dice que este lugar tiene de altura lo de cinco pisos, que es donde vivían los indígenas sinaguas, creo que así se llamaban. Y miren qué tan bonito, se ve impresionante. Ellos construyeron aquí en esta montaña que viene siendo una montaña de pura piedra. Está precioso. Aquí está toda la información sobre este lugar. Aquí lo pueden ver. Y miren qué lugar tan bonito, tan precioso allá arriba. Se ve impresionante. También dice aquí la historia que ellos construían en lo más alto de las montañas porque en aquellos años estos lugares se inundaban. Aquí cerquitas había un río donde cuando llovía, pues el río se desbordaba y ellos hacían esto para resguardarse también de las lluvias, del agua. Y vale la pena venir a visitar lugares como estos porque fíjense que esto es antiguo, bien antiguo. Esta estructura fue construida en los años 1100 hasta el año 1425 AD. Imagínense qué antigua es, pero qué bonito lugar. Vale la pena venir y visitar estos lugares. Y miren qué bonito se ve ahorita que estamos en octubre. Imagínense cuando estamos en el verano cómo se verá de verde todo esto que está seco. Se ha de ver bien bonito, verde, verde. Y pues ahorita es perfecto para venir a visitar este lugar porque el clima está muy bien. Y no sé, no sé si cobren, pero nosotros pudimos pasar y no nos cobraron. No sé, a lo mejor es porque cuando nosotros entramos ya era un poco tarde. Así es de que ya iban a cerrar y nos apresuramos y pudimos tomar fotos y pues ver la maravilla de este lugar que es muy antiguo. Y también creo que construían así de alto porque ellos se resguardaban también de los animales salvajes, del frío y también de las, yo creo que de las personas, verdad, de los atacantes. Y miren que los hoyos que se ven ahí, este, ahorita creo que nadie puede entrar ahí, pero ha habido personas que si han entrado. Por ejemplo, miren ese, eso, eso están, están muy profundos. Parecen hoyos, pero dicen que sí son como si fueran casitas por dentro. Y es un recorrido cortito aquí, pero fíjense que está tan bonito, tan impresionante. Al menos a mí me gusta salir y conocer lugares así, lugares que, que pues que te dicen algo de la historia. Y al mismo tiempo, pues uno aprende y conoce. Y pues si gustan, pueden venir a visitar, a visitar este lugar. Está muy bonito, yo sí se los recomiendo. Aquí está la historia de cómo fue construido y todo. Aquí lo pueden leer más detenidamente. Yo solamente les hice un relato así, así breve, así, porque no, pues no me puse a leer todo y detalle y traducirlo. Y todo eso, pues sería muy largo, pero la verdad, no, no se arrepentirán de venir a conocer estos lugares. A mí me encantó y, 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 y está bien lindo y voy a seguir conociendo más lugares así. No lo puedo creer, miren aquí ando en Flagstaff y miren a quién me encontré. Hola, Mariah. ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Tengo hambre y estoy vlogging. Todo el tiempo tiene hambre. Miren este lugar, qué bonito, pero está cerrado. Es de piedra, de toda clase de piedras, ¿verdad? Se me hace que son de aquí, de la región. Y pues llegamos aquí a Flagstaff y aquí me encontré a estas dos niñas. Coincidencia, ¿verdad? Sigamos caminando. Aquí solamente en Flagstaff andamos así solamente caminando. Está bien fresquecito y miren qué bonito se ve. Esta es como, este lugar, esto es como en el centro, algo así. Y pues está muy bonito y pues también es bueno venir a conocer Flagstaff. Flagstaff tiene estructuras también muy antiguas, tiene lugares bonitos para conocer también. Y pues también se los recomiendo, ¿por qué no? Y entramos también aquí a una tienda donde hay antigüedades y cosas hechas a mano. Pero hay bastantes, bastantes cositas bonitas o para comprar recuerditos también. Pero estaba muy grande el recorrido y aquí la verdad pues no, no me gustó tanto. No, no me gusta mucho ver algo así. Estos son tanques de gasolina muy antiguos. Y entramos a este lugar aquí que es como un museo de cosas antiguas y cosas raras. Y oigan, miren estas pinturas de estos cuadros, lo que me llamó mucho la atención es el precio. Es bastante, bueno, yo sé que hay pinturas mucho, muchísimo más valiosas de precios pues mucho más altos. Pero estas se me hicieron tan carísimas, es que estaban en un lugar como que no era lugar apropiado para estas pinturas. Era como, solamente era como una tienda y ya estaba cerrado porque ya era tarde. Pero yo pude tomarle, enfocar así la cámara y tomarles para ver solamente los precios, que es lo que se me hizo tan caro. Pero bueno, pues yo no sé de pinturas, yo no sé de esa clase de arte. Así es de que pues a lo mejor sí, sí vale la pena. Pero mire, fíjense, este es el lugar donde, donde las tienen estas pinturas. Así es de que si desean comprar una, ya saben, aquí en Flagstaff, aquí están estas pinturas. Y a lo mejor tienen su significado, pero pues yo no, no supe y no sé cuál será su significado. Pero pues a mí se me hizo muy caro todo, bastante dinero. Y, pero unas sí estaban bonitas, sí, eso sí me gustaron. Pero no para comprarlas, ¿eh? Bueno amigos, espero les guste el video y por favor regálenme un like. Y nos vemos hasta el próximo, muchas gracias. Gracias. Gracias.